Un portavoz del Pentágono habló sobre cómo un programa del gobierno había investigado objetos voladores no identificados e inexplicables, el cual se desarrolla en la Oficina de Inteligencia Naval. La fuerza de fenómenos aéreos no identificados tiene como función de documentar, coleccionar y estandarizar los hallazgos de naves extraterrestres. El astrofísico Eric Davis, quien trabajó con el programa original de OVNIS del Pentágono y ahora trabaja como contratista de defensa, afirma que después de examinar ciertos materiales, llegó a la conclusión de que no podíamos hacerlos. De hecho, Davis informó a una agencia del Departamento de Defensa sobre la recuperación de materiales de naves extraterrestres. El Departamento de Defensa y todos los departamentos militares toman muy en serio cualquier incursión de aviones no autorizados en sus campos de entrenamiento o espacio aéreo restringido y examinan cada informe. La investigación exhaustiva de cualquier incursión en sus campos de entrenamiento o espacio aéreo restringido a menudo aplican evaluaciones de todo el departamento y según corresponda, la consulta con otros departamentos y agencias del gobierno de Estados Unidos. El Departamento de Defensa está creando una fuerza de tarea para obtener conocimiento sobre la naturaleza y los orígenes de los OVNIS, así como sus operaciones, capacidades, rendimiento y autoría. La misión de estas será detectar, analizar, catalogar y asegurar estas naves aeroespaciales que representen una amenaza operativa para la seguridad nacional de Estados Unidos para evitar una sorpresa estratégica. Según el testimonio del exdirector de la Fuerza de Tarea de Fenómenos Aéreos No Identificados, Luis Elizondo, asegura que el gobierno de Estados Unidos ha estado investigando por años OVNIS no fabricados en la Tierra. La Fuerza de Tarea sobre Fenómenos Aéreos No Identificados, que no está clasificada, se creó para estandarizar la recolección y la presentación de informes sobre avistamientos de vehículos aéreos no explicados. Después de décadas de encubrimientos OVNIS e intercambio de tecnología con aliens, ahora el Pentágono dice que los OVNIS son reales. De acuerdo con Luis Elizondo, las actividades del Pentágono en torno a los objetos no identificados ya no tienen que mantenerse bajo las sombras y asegura que los descubrimientos tendrán una nueva transparencia. Algunos de los hallazgos se harán públicos dentro de muy poco, gracias a la ley de autorización de inteligencia. Víctor Grevennikov descubrió efectos antigravitacionales en las estructuras cavernosas del elitro de quitina de algunas especies de insectos. El elitro de quitina es la cubierta dura que protege las alas de los escarabajos y a partir de la cual comenzó a desarrollar sus aparatos antigravitatorios. Lo más insólito que comprobó el investigador fue la alteración visual e incluso la invisibilidad total que también se produce en las zonas de alteración gravitacional. Víctor afirma que creó una plataforma a modo de patinete a la que llamó gravitoplano, sobre la que se podía desplazar hasta a una velocidad de 25 kilómetros por minuto, mucho más rápido que una bala. Grevennikov afirma que durante sus viajes en el patín antigravitatorio no sentía el viento y no tenía problemas para respirar normalmente. Además descubrió que este aparato distorsionaba el tiempo e incluso el tiempo corría hacia atrás. Algunas veces el descubridor del efecto antigravitatorio llegaba antes de salir, lo que producía diversas paradojas, desde verse venir e incluso poder conversar consigo mismo. Además, el investigador también comprobó que el artefacto producía invisibilidad para su ocupante, con lo que muchas veces pasaba sin ser visto por sí mismo. El inventor especuló que probablemente el fenómeno tenía que ver con la desviación de la gravedad por los esqueletos de los insectos. Según las descripciones gráficos incluidas en los registros de patentes, la parte inferior del dispositivo consistía en una lata de pintura llenada con una cantidad muy calculada de exoesqueletos de estos insectos, especialmente posicionados para producir el efecto de antigravedad deseado. Debido a la estructura especial de la cavidad inherente a los esqueletos de los insectos, se producían fenómenos de resonancia concordantes con el campo gravitatorio de la Tierra. Sucesivos estudios posteriores permitieron al inventor desarrollar artefactos antigravitatorios que viajaban en el tiempo o que se volvían invisibles, además de otros inventos que hoy forman parte de nuestra vida cotidiana, como la TV en colores, internet o los celulares. ¡Gracias!